Amigos de Percibiendo un Sueño, pues ya estuvimos en el entrenamiento del Barcelona, ahora nos venimos al entrenamiento del Manchester City de la FC Series aquí en Kissimmee, unas instalaciones de Orlando y estaremos viendo pues lo que será el entrenamiento del equipo de Pep Guardiola con sus grandes estrellas que trajo como Erling Haaland y como Jack Rilish, Kovacish, pero bueno, seguimos aquí desde Kissimmee con todas las coberturas de Percibiendo un Sueño. ¡Gracias! 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 por eso yo no sé que usted tiene un presupuesto nuevo, tiene que ver el presupuesto nuevo, porque usted tiene nuevos guardados ahí. 인us Ah, alfalfalfalfalfalf! Enявes, derroiles! En 부 calibro! Fin! Grat 이 cap. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!